En consecuencia, se condena a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Vista del Valle de esta ciudad. Segundo, declarar las posiciones de oficio por estar asistiendo el Deputado de la Defensoría Pública. Tercero, no tiene la pena de cohesión que empieza a robar el Deputado, no se lo dejó llamarte, consistente en misión colectiva, renovada el 7 de febrero del presente año.